En algunas comunidades de Chilpancingo, como el poblado de Río Verde, maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación no han regresado a clases desde el pasado 25 de febrero, cuando decidieron iniciar un paro indefinido en contra de la reforma educativa. El presidente municipal de Chilpancingo, Mario Moreno Arcos, confirmó que los maestros no se han hecho presentes en la primaria de la comunidad desde hace tres meses, mientras que los docentes de la escuela secundaria acuden de manera intermitente. Escuché el reclamo por parte de los paisanos de Río Verde, en el sentido de que los maestros no regresan, no regresan a la escuela primaria, tienen una secundaria donde de manera intermitente también van los maestros. Bueno, si ustedes saben cuánto tiempo se aventaron los alumnos desde febrero. En este sentido dijo que ha pedido la intervención de la Secretaría de Educación Guerrero para que se regularicen las clases en dicha comunidad. Además, expresó que de ser necesario, el propio ayuntamiento de Chilpancingo asumirá los gastos para pagar a maestros que quieran acudir a dar clases a más de 100 niños que se encuentran en inactividad escolar. Para GM Noticias, Ángel Galeana.